Bueno, profe Julio Abelino Comezaña, bienvenido a la información oficial de Independiente Medellín. Y lo que fue esta semana de trabajo, sigue usted sumando sesiones de entrenamiento con el equipo, profe. Bueno, una semana con complicaciones, como han sido casi todas, con el tema de alguna lesión, con el tema de la falta de recuperación todavía de algunos jugadores importantes, el tema de Mosquera que va para la selección, y las lluvias que no paran, ¿no? Y estamos, como los gitanos, de un lado para otro, buscando carpa. Profe, ah, bueno. Sí, y bueno, pero hemos estado superando cada situación y vamos a llegar al partido en condiciones. Profe, lo mencionó usted lo de Andrés Mosquera, yo creo que es un reconocimiento al buen trabajo que ha venido haciendo. ¿Cómo lo toma el grupo? ¿Cómo lo toma usted? Bueno, nosotros, con la alegría del compañero, que es una gran persona y un muy buen profesional, como decía usted, es un premio a su trabajo, a lo que está haciendo, y lamentamos por otro lado no tenerlo, pero yo creo que hay cosas que son muy importantes como ir a una selección. Patriotas, ¿qué puede contarnos de ese rival de ese domingo? Es un equipo que juega, está jugando el descenso, que ha mejorado en las últimas fechas, que en su cancha no es un rival fácil, nunca lo ha sido fácil ahí, y nosotros esperamos hacer un buen partido y lograr el resultado. ¿Veremos algo distinto en Medellín para este fin de semana? ¿Ha logrado trabajar algo diferente o va a seguir esa continuidad de los que vimos frente a Pereira? Bueno, no, tenemos falta de algún jugador de los que estuvieron frente a Pereira, y estamos viendo a ver cómo lo reemplazamos, hemos estado trabajando en eso, y vamos a ver si logramos completar el plantel bien, porque, repito, hemos mantenido casi siempre nueve jugadores por fuera, y ahora teníamos cinco la fecha pasada o seis, y hay otras dificultades que en las próximas horas se verán, y vamos a, repito, vamos a ir con la intención de, como siempre, hay que ir de ganar un partido que va a ser complicado. Usted ha destacado siempre el equipo, pero de pronto algún regreso de alguna de las individualidades que le haya gustado, que haya visto a esos jugadores, ¿qué ha ido probando tras regreso de lesiones? No, yo creo que fundamentalmente hay jugadores que han encontrado, o están mucho más cerca de su nivel, de lo que uno sabe que ellos tienen, y ya han mostrado que han potenciado su juego, y eso nos alegra, porque lógicamente que eso, si lo aportan al equipo, es un beneficio para todos. Bueno, profe, que sea un gran partido independiente Medellín en Tunja, y que sean tres puntos para seguir soñando. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!